Ya varias acciones judiciales o contra el gobierno Sánchez, entre otras el hecho de que esté negociando con un profugo de la justicia que haga un golpe de Estado, claro y manifiesto, y que quiera amnistiarlo, es que ya es suficiente. Luego además encima, si tenía información, como es más que lógico y posible, de que este señor pensaba ayudarse de un país extranjero para romper España, pues es que, pero es que de Sánchez, ¿qué nos va a sorprender? Si es que es el personaje más nefasto que está dejando por bueno Zapatero, el personaje más nefasto que nos podemos echar a la cara, no hay nada que este tipejo no haga por estar ahí, entonces pues claro que sí, claro que había que abrirle un proceso judicial. Y bueno, y lo que yo digo, aquí sigue el golpe de Estado, aquí nos seguimos enterando de cosas y no pasa nada, cuando este señor efectivamente tenía que estar procesado, si tenía que haber entrado a la Guardia Civil, como se suele decir la pareja de la Guardia Civil y haberlo sacado de la Moncloa de las Orejas, yo así lo veo.